Agradeciéndole a este majestuoso animal por permitirnos estar a su lado. Y a los elefantes les gusta, ellos se divierten y ellos no se enojan, no actúan agresivos. Hoy es un día muy emocionante, vamos a visitar un lugar muy maravilloso que nunca había imaginado que podía existir. Aquí en Rajistán hay un pueblo de elefantes y he escuchado que son muy amistosos e incluso se pueden abrazar. Yo amo los elefantes, me parece que son animales muy nobles y hermosos, así que muero por abrazar uno de ellos. Un dato curioso es que el elefante es considerado de buena suerte en India e incluso la gente recoge la tierra de ellos por donde pasan y pisan y la utilizan como amuleto de buena suerte. Es increíble, así que los invito a que se queden hasta el final. Nuestro amigo aquí se llama Ankit, él además de colaborar y manejar acá algunos elefantes en esta villa, es profesor de yoga. Queremos que él nos cuente y nos explique un poco de esta reserva, cómo la manejan. ¿Puedes decirnos un poco sobre este lugar? En esta reserva en este momento están viviendo alrededor de 80 elefantes, en Japón en total hay alrededor de 110 elefantes y 80 de ellos viven en esta reserva. Bueno y si los elefantes pudieran hablar, ¿qué nos diría? ¿Cómo preguntarles a ellos si en realidad se sienten aquí felices? ¿Cómo podemos saber que un elefante se siente tranquilo, se siente contento con el trato que le estamos dando acá? Bueno, cuando ellos están moviendo sus oídos, sus orejas, perdón, cuando ellos están moviendo la trompa de lado a lado, que lo hacen bastante, la enrollan, la mueven de lado a lado y moviendo su colita. Quiere decir que ellos se sienten cómodos, que se sienten tranquilos y relajados. A diferencia que cuando un elefante está estresado, deprimido o triste, enrollan la colita como lo hacen los perros, quisieran esconderla o enrollan su trompa de esta forma y la mantienen dentro de la boca. Ok, él nos cuenta que de los 80 elefantes que viven en esta reserva, cada uno tiene su habitación personal en donde son atendidos, son tratados, alimentados, limpiados por personas que se dedican solamente a ellos. En esta reserva tienen para cada elefante, tienen una persona que es la que los cuida como su niñero, podríamos decir, y a ellos también les proveen aquí el alimento, la estadía, con comodidades como habitación, baño para ellos y toda su familia, para que estas personas puedan tener cuidado especial de cada elefante. Gracias, esta ofrenda de té. ¿Sabes algo de español? ¿Spanish? Yo, hablar un poquito. ¿Un poquito? Bueno, muchas gracias por el té. Aquí nos han ofrecido agüita para refrescarnos y un poco de té. ¿Y qué son? Los sirven en unas copitas de barro que son originales para ayudar al planeta, para que no sea plástico. Y bueno, seguimos aquí con esta hermosa elefanta que nos está deleitando con su presencia. Bueno, él nos cuenta que la mayoría de los elefantes que viven aquí son elefantes que han sido maltratados y han sido rescatados de circos. Ahorita en la India están cerrando y están prohibiendo todo el tema de circos. Entonces, este tipo de elefantes, él nos contaba anteriormente, que no se pueden reponer en la jungla porque los otros los pueden matar. Ya han aprendido diferentes tipos de comportamientos y no son capaces de sobrevivir por sí mismos en la jungla nuevamente. Es por esto que ellos hacen esta reserva que es del gobierno y aquí ellos los cuidan y les brindan como la protección y el alimento. Aquí nos cuenta que los elefantes se alimentan con alrededor de 70 litros de agua y 250 gramos de comida o kilos, perdón, 250 kilos de diferentes tipos de comida como el can, el azúcar y otros alimentos naturales. Él nos dice que mantener un sitio como estos con tantos elefantes, pues no es nada barato, no es nada económico. Y es por esto que en pro de ayudar y seguir protegiendo la vida de estos elefantes, ellos tienen algún tipo de actividad turística aquí para que puedan costear esto. Entre las actividades que ellos tienen es bañarse con el elefante, alimentar al elefante, pintar al elefante o caminar con ellos. Hay diferentes tipos de actividades que uno puede venir acá y hacer con respeto. En nuestros países no tenemos esta hermosura de animales, así que bueno, tenemos el lujo de poder venir aquí, pasar tiempo con ellos y apoyar la protección que esta reserva quiere hacer con nuestro aporte. El lujo que tenemos acá se llama Champa y tiene 35 años. En esta reserva cada elefante tiene un nombre por el cual es identificado y sabemos su peso, los estamos monitoreando siempre. Es por qué le pintan el rostro a los elefantes, qué tipo de pinturas usan, por qué las personas en mi país piensan que estas actividades como que hieren a los elefantes. Bueno, mira, aquí tenemos las pinturas con las que las personas hacen las actividades de pintar al elefante y Ankit nos explicaba que estas pinturas son hechas con productos naturales como flores, vegetales y el palito, la brocha con la que se pinta es hecha de bambú. A los elefantes encanta restregarse contra el bambú, entonces cuando ellos están haciendo esta actividad, ellos sienten como si los estuvieran haciendo un masaje, entonces a ellos les gusta. Es una actividad para que los turistas se entretengan, pero también para consentir o masajear al elefante. Esta es una de las actividades que como les contaba, puede ayudar con un aporte para apoyar esta reserva y es algo hecho con respeto, con amor. Se hacen figuras ancestrales, flores y a los elefantes les gusta, ellos se divierten y ellos no se enojan, no actúan agresivos durante este momento. Bueno, estamos aquí con nuestro amigo Navit, él es encargado de este hermoso elefante. ¿Qué es su nombre? Chanda. Chanda, esta elefanta se llama Chanda y bueno, él nos va a explicar un poco de las actividades que hacen aquí con los elefantes. So, what can you tell us? Bueno, él nos cuenta que una de las razones por la que esta elefanta vive muy feliz y contenta acá es que es atendida no solo por ellos, sino también por los turistas que vienen a visitarla. Ellos la consienten, la tocan, la alimentan, la pintan, la bañan, le tratan como un animal que merece mucho respeto y mucho amor. Así que ellas disfrutan de cada una de estas actividades y se sienten tratadas con mucho respeto. Gracias. Gracias. También nos cuentan que las elefantes y los elefantes viven felices aquí porque acá tienen todo lo que necesitan para sobrevivir. Tienen su alimento, tienen su cuidado. Hay una enorme piscina donde ellas pueden ir a bañarse y disfrutar en un ambiente natural. También tienen unos playground o unas arenas de juego donde las dejan libres y pueden jugar entre ellas. Todo este cuidado que les prestan, todo este amor, les hacen muy felices porque viven como si estuvieran en la naturaleza, pero están protegidas porque como les contaba anteriormente, estos elefantes no pueden ser reubicados en el bosque, en la jungla, porque hace mucho tiempo que no viven allí y no podrían sobrevivir. Son elefantes que han sido rescatados de circos y de otros lugares donde eran maltratados y ahora aquí son tratados con respeto, con mucho amor y tienen todos los recursos para sobrevivir. Y un secreto muy interesante que nos contó él sobre los elefantes es que ellos mantienen moviendo sus orejas hacia adelante y hacia atrás porque en la parte de atrás ellos tienen como un regulador de temperatura en el que regulan la temperatura de la sangre que de ellos fluye en todo su cuerpo. Entonces, pues no sé si acá podemos con mucho cuidado mirarle. Acá ellos tienen como una mallita y podemos ver como toda esta parte de acá de las venas, ellos desde ahí regulan la sangre dentro de todo su cuerpo. Otra cosa interesante que nos dijo es cómo saber la diferencia entre un elefante de Asia y un elefante de África porque no son iguales. Entonces él nos cuenta que los elefantes de Asia en sus patas delanteras tienen cinco uñas, pero los elefantes africanos tienen solo cuatro. Igualmente, en la parte trasera, en sus patas, los elefantes asiáticos tienen cuatro uñas y los elefantes africanos tienen solamente tres. Otra cosa interesante que él nos dice es, si tú quieres saber si un elefante es de India o es de África, puedes ver que parece como fuera el mapa de India en sus orejas. La forma de sus orejas simboliza como el mapa de la India. Me parece algo curioso, pero es verdad, sí tiene la misma forma. Bueno, Yankee también nos cuenta que a diferencia de otros lugares donde proveen como actividades con los elefantes, aquí ellos no incentivan el montar sobre el elefante, sino más bien hacer como una caminata con el elefante al lado de ellos, pues para no molestarlos tanto, para que ellos no se estresen y sea como algo más respetuoso, más tranquilo para ellos que las actividades que se realicen, pues ellos puedan sentirse bien también. Es muy recomendado que vengan a esta hermosa reserva y visiten los elefantes. Estos elefantes, como les decía, no son maltratados, todo lo contrario, son elefantes que han sido rescatados y que con nuestra visita acá estamos apoyando para que ellos puedan mantenerlos y poner las mejores condiciones para ellos. Cuando visiten Japur, les recomiendo que busquen a Ankit. Esta es la reserva original que es apoyada por el gobierno de India y donde se garantiza que no hay ningún tipo de maltrato animal. ¿El elefante habla español? No, él no habla español, pero él tiene un idioma del amor que yo entiendo y se transmite desde el corazón. ¿El elefante contento? El contento, sí. Todo contento, importante a todo contento. Es verdad. ¿Cuál es la grandiosa piscina donde estos elefantes se bañan? Es un lugar espectacular. Aquí, pues en este momento no tuvimos suerte de encontrar algún elefante bañándose porque los traen a diferentes horas, pero vemos que es un lugar muy hermoso, natural. Bueno, y dentro de las hermosas actividades que podemos hacer con ellos es darles un poco de nuestro amor, nuestro respeto y nuestra buena vibra y así mismo recargarnos de su amor y su energía. Así que vamos a ver. Agradeciéndole a este majestuoso animal por permitirnos estar a su lado y recibiendo su energía y su buena vibra. Y si te gustó el video, danos un like, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.